Aún recuerdo el 3 de diciembre Usaba un suéter Dijiste te queda mejor a ti que a mí Si solo supieras que me gustabas Pero veo tus ojos al verla ¿Qué alegría sientes? Brilla cual cielo azul Ella te hipnotiza Yo primero ¿Por qué me besabías? Belleza Yo no creo Le dice tu suéter Era de poliéster La más, más y a mí Quiero ser jefe Te viro de lejos Tomando su mano Te acercas La abrazas Me está entrando el frío ¿Cómo podría odiarla? Ella es un ángel Quiero que muera Pero veo tus ojos al verla ¿Qué alegría sientes? ¿Qué alegría sientes? Brilla cual cielo azul Ella te hipnotiza Yo muero ¿Por qué me besabías? ¿Por qué me besabías? Belleza Yo no tengo Le diste tu suéter Era de poliéster La más, más que a mí Quiero ser jefe ¿Por qué me besabías? Belleza Belleza Yo no tengo Le diste tu suéter Era de poliéster La más, más que a mí Quiero ser